¿Por qué acá hay al negro, azul, oscuro, rojo, rosa, verde, azul, claro, amarillo y blanco? Porque es un patrón de colores para... Se usa para ajustar el nivel del... Que el rojo se vea bien rojo, que el magenta se vea magenta, que el verde sea verde. Y a veces se usa. Pero no me sirve para lo que estoy haciendo. ¿Y eso? Qué amor. También hay colores, pero... Ahí hay morado. Pero quería que esta señal de imagen se viera ahí, pero no la dejo. No. 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 Funcionó. 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 Funciona. Funcionó. Funciona. Funcionó. 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 Viva. Brota. 3-2-3-2 3-2-3-2 4-2-3-2-3 4-3-3-2-2 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.